¡Qué bonito por favor! ¡Qué bonito cantar! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien, mi amiga, muy bien! ¡Qué divertida! os emocionasteis en el ensayo con su actuación y lo habéis vuelto a hacer es que no se puede cantar más bonito con más gusto mi vida con más sentimiento ella le pone todo el corazón te canta con los ojos con su cara tiene un sentimiento muy bonito que te traspasa porque canta con verdad y eso es muy importante cantar con verdad y tú la tienes mi vida y de verdad que da gusto escucharte y esta canción de bruno más que es tan difícil y tú te la llevas a tu terreno mi vida solo te puedo aplaudir y decirte que eres una monstrua que ole ole mi amor ole ole mi vida ole corazón no gracias a ti mi vida tan bien que lo hace que tienes un visto precioso mi vida ay que bien enhorabuena mi amor enhorabuena 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 enhorabuena